Miren amigos Mi perrita Smoothie está teniendo bebés Ella es Smoothie Y ahorita está teniendo su primer bebé Hola amigos Aquí les presento mi bebé perruna Miren, ella está teniendo sus bebés Y decidimos grabarles un poquito De esta nueva experiencia Así es amiguitos Esa es nuestra mascotita que está en parto Y vean sus bebés tan pequeñitos Estos perritos normalmente nacen de ese color Negritos Negritos con café Esta es la raza Yorkshire Terrier Y como pueden ver nacen de color negrito No es que cambien de el pelo Sino que van cambiando de color El mismo pelo va cambiando de color Ella es una mamá muy cariñosa Aquí está la mamá Con dos bebés recién nacidos Y espera De alguno más Se le ve su pancita todavía Un poquito inflamadita Así que a lo mejor Vaya a tener Otra sorpresita Verdad mi niña Miren amiguitos Mi pequeña smoothie Está teniendo su tercer bebé Ya tuvo el primero El segundo Y ahorita es el tercero Así es amiguitos El primero fue un machito La segunda fue una hembra Y la tercera Otra hembrita Dos hembritas Y un machito Así es amigos Ahorita ella La acaba de limpiar De su De su placenta Y ya le cortó El cordón umbilical Así que Está ahí Ella quiere Amamantar ya Porque nacen con mucha hambre Como Como cualquier bebé Así que mirenla Va corriendo A buscar la leche Ahorita lo que Ahí sale Es Lo que se mira Ahí Ya es el resto De la placenta Por lo general Después de tener un bebé Sale como un trozo de placenta Porque cada perrito nace en su bolsita Y ya al final Pues sale todo Todo el resto De la placenta Pero ahorita No sabemos Posiblemente Nazca otro O ya solamente Sea El resto De la placenta Lo que se mira Ahí Miren Miren ahí Se le mira Pero ya es el El resto De la placenta Ya su estomaguito Ya no se le ve Infladito Así que posiblemente Pues no No sea otro bebé Que nazca Aquí está El cuarto bebé Como ven Cada uno Viene en su propia Bolsita Ella lo limpia Muy rápido Ahí salió Completamente Este video Que estamos Realizando Es con el fin De compartir Nuestra experiencia Con nuestras mascotas En el video Anterior a este Mostramos El embarazo De nuestra Perrita Smoothie Y a un lado Está Nuestra perrita Cookie Quien es mayor Que Smoothie Y nuestro deseo De compartir El embarazo De Smoothie Nunca ha sido Con el fin De herir La sensibilidad De las personas Queremos Queremos compartirles Que nuestra querida Perrita Cookie Nació con un problema En su cadera Y base a eso El veterinario Nos informó Que iba a tener Problemas En el parto Si ella se embarazaba Por esta razón Hemos tenido El cuidado Para ella De que no esté En embarazo Sin embargo Un día Nos dimos cuenta Que tenía Los síntomas De un embarazo Ella no comía Estaba aislada Y con ascos Que son los primeros Síntomas También tenía La ubre Un poco inflamada Y el veterinario Le hizo estudios Y comprobó Que ella estaba Padeciendo Un embarazo Psicológico Después de un tiempo Y con los cuidados Necesarios Y mucho amor Ella volvió a ser La perrita feliz Y cariñosa Que ha sido siempre Por esta razón Nuestro veterinario Nos dijo Que en ocasiones Es recomendable Si el perro Está saludable Tener por lo menos Una sola vez Cachorros En este caso La hembra Pues este trastorno También pueden Sufrirlo Aún Los perros Machos Ya que Es el ciclo De vida Y naturaleza El reproducirse En conjunto Con los consejos Del veterinario Y nuestra Experiencia Ponemos Esta información A ustedes Esperando Que sea De gran ayuda Para todas Las personas Que quieren Tener Una mascota En la familia Y desconocen De esta información Miren Miren Que bonita Chistosa Y la mamá Bien atenta Miren Ella no se le escapa Una Verdad Mami Estuvo bien Atenta Verdad Miren amigos Estos Estos son Los bebés El primero Que es El machito El más pequeño Y luego La de acá Es la hembra Que ahora Nació Al último La más grande Casi por lo general Nace siempre Primero El bebé Más grande De tamaño Muy raras Veces Es que Nacen Los medianitos Antes O El pequeño Antes En esta ocasión Nosotros pensamos Que ella vino Al último Porque ella venía mal Ella venía al revés Y se quedó de último Pero Nació bien Está bien Todos los bebés Están muy bien Muy sanos Muy completos Muy Muy saludables Fuertes Y la mamá También está bien Gracias a Dios Que Todos ellos Están bien Solo que Como es Primeriza Pues Está muy Emocionada Miren Todos ya han comido Ya tienen su Estomaguito Lleno Han comido Muy bien Y están Tranquilitos Aquí queremos Mostrarles Un dedito Que es la Garrita Que a los Perritos Se les Tienen que Cortar Al nacer Porque si no Se corta Cuando ellos Son grandes Son adultos Ellos se Pueden Atorar En cualquier Lugar Con esa Garra Se les Atoran El pelito Bueno En muchas Partes Miren Y prácticamente Esto Es inservible Si Viene Ser Peligroso Porque ellos Se atoran En En cualquier Lugar Y pues Se pueden Lastimar Así que Es necesario Cortarlo Al nacer Amigos Queremos Mostrarles Cómo es Que nace Un perrito Bebé De esta Raza Ellos Nacen Con los Ojos Cerrados Y Prácticamente También Con los Oídos Tapados Poco A poco Ellos Van Abriendo Sus Ojitos Y Sus Oídos Traen En sus Manos Unas Garritas Y Esas Garritas Hay Que Cortarlas Porque Cuando Ellos Nacen Termina Siendo Como Un Tendoncito Movible No Es Un Dedito Pegadito Donde Donde Este Bien Firme Es Simplemente Un Tendon Y Algo Con El Cual Ellos Se Pueden Hacer Daño En Este Caso Pues Se Atoran Se Pueden Lastimar Verdad Porque Ese Dedito No Les Funciona Normalmente Así es Amiguitos Esto es Un Peligro Para Ellos Cuando Ellos Son Adultos Se Les Atoran Su Pelo En Cualquier Otro Lugar Que Tengan Como Hilos Bueno Etcétera Muchas Cosas Ellos Corren Peligro Al Atorarse Y Pueden Lastimarse Así Es Y También Su Colita Pues Si Quieren Cortársela Que Sea Por Estética En Este Caso La Mayoría De Personas Les Gusta Esta Raza Con La Colita Cortada Pues Este Tipo De Perritos La Mayoría De Veces Dejan Las Personas Que Tenga Su Cabello Largo Entonces Al Tener La Colita Larga Pues El Cabello Lo Van Arrastrar O Se Les Va Andar Enredando Mucho Su Colita Verdad Que Es Una Parte Que Pues Ellos No Es Que La Necesiten Tener Larga Y Por Estética Pues Se La Cortan Y Pues Para Que Ellos No Sufran Lo Que Deberían De Sufrir Si Se La Cortan Más Grande Pues Se Corta Recién Nacido Ellos Iban A Sufrir Lógicamente Porque Es Doloroso Pero No No De La Misma Manera Que Entre Más Tiempo Lo Deja Uno Pues Más Se Endurece Esa Parte Así es Amiguitos Viene Siendo Mientras Más Grandes Ellos Es Más Peligro Y Cuando Ellos Se Hacen Más Grandes Normalmente Hay Que Anestesiarlos Para Poder Cortar La La Colita Y En Este Caso Cuando Ellos Son Recién Nacidos Se Les Puede Cortar Su Colita Sin Ningún Tipo De Anestesia Ya Que Ellos Sanan Muy Rápido Porque La Mamá Empieza A Esterilizar El Corte De La Cola Si Así Es Ellos No Ocupan Ningún Antibiótico Ninguna Clase De Medicina O Anestesia Porque Automáticamente La Mamá Empieza A Lamer Y Eso Es Lo Que Ayuda A Cicatrizar Muy Pronto Así Es Muchas Gracias Amigos En Este Caso El Color Negro Se Hará Color Plateado Y El Color Café Que Tiene En Sus Patitas Será Un Color Dorado En Su Cabeza También Ahorita Ellos Nacen Con Todo El Cuerpecito Y La Cabeza Color De Un Solo Color Pero Después Les Cambia El Color En Su Cabecita Al Color Del Cuerpo Aquí Está La Muestra Como Ella Tiene Un Color En Su Cabecita Y En Su Cuerpo Tiene Otro Y Hoy Quiero Enseñarles Cómo Podemos Cortar La Colita De Nuestro Perrito Al Nacer Ya Que Si Dejamos Más Días Es Más Difícil Porque Ellos Se Desangran Más Y Es Más Doloroso Y Para Esto Vamos A Necesitar Un Par De Guantes Alcohol Y Y Yodo Unas Tijeritas Muy Filosas Y Por Supuesto Vamos A Necesitar Nuestro Cachorrito Ok Amigos Vamos A Comenzar Esterilizando Nuestra Tijerita Para Eso Vamos A Usar El Alcohol La Esterilizamos Muy Bien Para Que Nuestro Cachorrito No Vaya Tener Ninguna Infección Ok Amigos El Siguiente Paso Es Esterilizar La Colita Del Perrito Ok Amiguitos El Siguiente Paso Es Mirar Donde Vamos A Hacer El Corte Y Enseguida Ponerle El Yodo Para Esterilizar Muy Bien En Este Caso Vamos A Cortar Más O Menos Por Donde Termina Mi Dedo Ya Que Cuando Hacemos El Corte Suele A Secarse Una Vertebra Y La Colita Nos Queda Un Poco Más Corta Porque Si Cortamos Más Pegado Al Cuerpo Nos Va A Quedar Prácticamente Muy Cortita Bueno Vamos A Esterilizar Ponemos Nuestro Yodo Yo Siempre Marco Antes De Cortar Con Mi Dedo Uso Mi Tijerita Es Muy Fácil Amigos Pero Hay Que Poner La Tijera Y Cortar De Un Solo Para Que Nuestro Cachorrito No Sufra Mucho Si Si Queremos Poner Un Poquito Más De Yodo Donde Se Hizo El Corte Lo Podemos Hacer Para Para Que No Sangre Mucho Y Es Todo Amiguitos Muchas Gracias P H crisis Mi V Te P P P P P P P ¡Gracias! 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 ¡Gracias!